¡Ah! ¡Hace calor! Obvio. Si estamos en el desierto, no va a hacer frío. Ay, Caco, no sé así con tu hermana. Mejor ayúdame con los platos. Mamá, ¿cuánto tiempo vamos a estar acá? Ay, no sé todavía. Tengo que tomar muchas fotos para mi libro. Pero no hay nada que hacer. ¿Cómo que no? Miren la luz, los colores, el paisaje, el desierto. El desierto es muy entretenido. Además, este no es un desierto cualquiera, niños. Es el desierto de Atacama, el más árido del mundo. ¡Uy, el más aburrido del mundo! ¡Una pepita de oro! Vale, no deje la basura en el suelo. Sí, sí, mamá. Parece que a la Vale le vino la fiebre del oro. ¿Qué es eso, Tata? Chile es un país minero. Y desde los comienzos de su historia, mucha gente se ha vuelto loca buscando oro. Bueno, algunos encontraron y se hicieron ricos. Y a algunos se les apareció el alicanto. El alicanto cuenta la leyenda sobre un pájaro hecho de oro y diamantes que guiaba a los mineros hacia las riquezas. Es solo una leyenda, papá. ¿Solo una leyenda? ¡Claro que no! De hecho, mi tatara 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 abuelo era minero y pasó muchos años buscando pepitas de oro en los riachuelos. Una tarde promisa de abril, aburrido de no encontrar nada, tomó un bolso y una picota y partió rumbo a las montañas. Caminó durante semanas y una noche, mientras acampaba junto al fuego, vio un brillo a lo lejos. ¿Cuál sería su sorpresa al descubrir a un gran pájaro hecho de oro y diamantes? Era el alicanto. Comenzó a seguirlo por las cuevas, enloquecido, hasta que llegó a su refugio, hecho de oro. Impactado, mi tatara 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 abuelo intentó robarle sus riquezas, pero el alicanto abrió sus alas y un brillo muy fuerte lo cegó. Mi tatara 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 abuelo despertó al día siguiente en medio de la nada. Asustado, comprendió que las riquezas no son lo importante en la vida. Así que se hizo monje y se fue a vivir al Tíbet. ¿Al Tíbet? ¿Solo por ver un pájaro brillante? Lo que quiere decir la leyenda, Kako, es que no hay que dejarse cegar por la ambición. ¿Y por qué la gente se vuelve loca por el oro? Es que el oro vale mucho, vale. Con una bebita del porte de esa tapa de bebida, podrías comprar todo lo que quisieras. ¿En serio? ¿Todo, todo? ¡Mío! ¡Todo mío! Parece que le vino la fiebre del oro. ¡No, nada que ver! ¡Kako! ¿A dónde vas? ¡Déjame tranquilo! Pero Kako, ¿a dónde vas? Voy a buscar al alicanto, pero no le digas a nadie. ¿Al pájaro mágico? Pero Kako... ¿Vale, tu hermano, dónde se metió? Si no aparecen diez minutos, lo voy a retar. ¡Vale, tráeme los fósforos, por favor! ¿Habrá sido un alicate? El alicate es una herramienta, vale. El pájaro de la leyenda se llama alicanto. Y sí, quizás fue él. Oye, tata, ¿y ese tal alicanto no es un pájaro malo, ¿cierto? Malo, malo, no. Aunque la leyenda la cuentan quienes volvieron. No conocemos la versión de todos los que se murieron en su cueva buscando riquezas. Quizás sería mejor volver... ¿Hm? 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 ¡Hm! ¡Hm! ¡El alicanto! Caco, ¿dónde te metiste? Caco, ¿dónde te metiste? Caco, ¿dónde estás? Caco, ¿dónde te metiste? ¡Vamos por esos millones! Caco, ¿dónde estás? ¡Caco! 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 ¡Caco!